Hola Suiris, ya está un día más por aquí. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Para aquellas personas que hayáis llegado nuevas, yo soy Emi y en esta ocasión os vengo con un videotutorial. Un tutorial de maquillaje me lo pidió Paula Alonso, me dijo que quería saber cómo me hacía el maquillaje pues simplemente marcando mucho las pestañas y dando color o más protagonismo a los labios. Así que aquí os lo dejo, espero que os sea de utilidad, que os guste. Y si no os gusta lo que son los labios rosas, pues tenéis otra opción con labios rojos que podéis ver en el vídeo que os dejo en pantalla. Y os veo en el próximo vídeo. Bueno, chao. Para conseguir una piel uniforme cuando sufro de bastantes imperfecciones me gusta utilizar la Precious Mineral BB Cream de Etude House por su cobertura. Y bueno, aquí me veis cantando, así que dadle a me gusta si vosotras también escucháis música mientras os maquilláis para quitarme un poquitín la vergüenza que estoy pasando viéndome cantar. Como veis tiene una buena cobertura, aunque el tono no sea exactamente el mío. Me queda un pelín oscura, un poquitín naranja, pero no es nada que se aprecie demasiado. Tenéis también una reseña específica con más fotos en mi blog para que veáis realmente a qué me refiero cuando digo que, pues bueno, que cubre muy bien, que igual el tono no es exactamente el mío aunque apenas se aprecia. Y bueno, os dejo todos los enlaces en la cajita de información debajo del vídeo para no enrollarme. En fin, aunque puede cubrir ojeras, prefiero utilizar un producto más ligero en esa zona. Quiero terminar este de Maybelline, pero vosotras podéis utilizar el que tengáis en casa. Esta brochita redonda fue un regalo y la verdad es que va genial para esas zonas un poquitín más escondidas, más difíciles de llegar con otro tipo de brochas. Y es de las clones de Ebay, las clones de Real Techniques. Y creo que cuestan unos 3€, igual ha subido ahora un poco la cosa con el cambio del dólar al euro. No me han perdido pelo, hace muy bien el trabajo, ¿vale? ¿Cómo prebase? Estoy utilizando esta de Etude House. Para sellar el maquillaje estoy probando estos polvos compactos de Too Faced. Son los Cocoa Powder, que huelen algo similar al Colacao, un poco más dulce diría yo. El tono es un poco oscuro para mí, a pesar de ser el más claro, y no cubren demasiado. No acartonan, pero no creo que repita. Para aplicar color a la vez que afindo el rostro, aplicaré este colorete de NYX. Antes lo usaba para contornear debajo de los pómulos, pero creo que lo han reformulado y este tiene un tono más rojito que el anterior que usé, y ya no me sirve para ese cometido. Para dar un toque a los ojos utilizaré este iluminador de la marca Curty Free de Bond, que es el Merillumanizer tan conocido. Lo aplico por todo el párpado hasta el arco de la ceja para abrir la mirada y en la zona del lagrimal para iluminar. Es un tono champán satinado muy bonito y sutil. Finalmente, aplico máscara de pestañas. Y bueno, sigo probando esta de NYX Free, pero la verdad es que no me está convenciendo para mis pestañas, para el tipo que yo tengo. Deja un toque demasiado natural para mi gusto. Llega el momento de añadir pestañas postizas. Para un aspecto más natural, las corté por la mitad, para aplicarlas solo desde la mitad de la línea de pestañas hacia el exterior. Pero antes de eso, rizo mis pestañas con un rizador. Ya sé que no es aconsejable utilizarlo después de aplicar máscara de pestañas, porque se te pueden atancar las pestañas, pero lo hago despacio y no lo suelo hacer a menudo, solamente en ocasiones especiales. Aplico pegamento en la zona interior de la banda transparente y espero a que el pegamento no tenga un aspecto tan líquido para aplicarlas y a que se peguen. Me ayudo de unas pinzas para que se peguen bien a las pestañas, para tener esa zona ya más controlada, más sellada, y así se integren mejor. Para terminar de integrar las pestañas unas con otras, aplicamos un poquitín más de máscara de pestañas por encima. Para un toque más natural en los labios, aplicamos la piel en la zona interior del labio y difuminamos con la yema del dedo hacia el exterior. Es una técnica de degradado muy popular en Corea del Sur, pero en esta ocasión quise aplicar un color uniforme por todo el labio, pero os he dado esa opción. Y ya tenemos nuestro look diario terminado. Espero que os haya gustado y si aún no os habéis suscrito al canal, os animo a que lo hagáis pinchando en el botón de aquí abajo que pone suscribirse para que os llegue cada vídeo nuevo que publique. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!